Por ahí, Lene Valle, guitarra Y yo les pregunto a alguien de todos los que más la gente corta de los hombres o las mujeres A ver el quito de las mujeres A ver el quito de los hombres Ok, no me vayan a quedar más De todos los chicas que nos hemos presentado, la mayoría de las mujeres, todos los que más dan A ver nuevamente, el quito de las mujeres El quito de los hombres Ahí están Y ahora sí con un nuevo dice Y uno igual 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 Música Música Tengo que buscar mi sombrero callado Tengo que buscar mi sombrero callado Quiero bailar tomando por Tolobo Quiero bailar tomando por Tolobo Música Y la gente salvadoreña Arribulce la cumbia Música 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 Música